¿Qué pasa si el urbanito estaba a 860 Rosario y el Urquiza a 950? Hoy tuvo un incremento y se fue a 1030 en sí ambas empresas. ¿Es hoy entonces que aumentó? A partir de hoy, sí. Justo estamos en feriado local, ¿notaste algún cambio? ¿Hay horarios distintos? Por hoy estamos trabajando todo horario normalmente porque como los colectivos vienen de Rosario y el paro es acá, está todo tranquilo y viajó mucha gente. Gracias. Adiós.